No puedo dejar de mencionar en relación al decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente el otro día sobre este proceso de declarar de servicio público y actividad esencial a la telefonía celular, a la TV por cable, a internet. Más allá del tema de la tarifa, que parece que es lo único que le importó a los diarios y a los portales y a la televisión, que es un tema importante para el bolsillo de todos, sobre todo en este momento donde no entra mucho, entonces las tarifas se congelan. Hay detrás de este decreto varios propósitos escondidos que seguramente le están poniendo un freno a un sector tan dinámico y nos está alejando del mundo. Aunque no les guste al gobierno, esto es lo que ha hecho. Ahora, ¿por qué lo hace? Es una cuestión política. Ahí ya vamos a entrar en todo caso a desgrosarla a partir de mañana. Una cuestión ideológica, una cuestión de darle a Cristina Kirchner por parte del presidente algo para que Parrilli levante ese artículo de la ley de reforma de la justicia, que según el presidente es algo ocioso. Bueno, no sabemos por qué, pero el punto está en que este decreto excede lo que todo el mundo ha dicho, en principio el tema del congelamiento y segundo para condicionar al grupo Clarín. Es verdad que si el gobierno tiene la potestad de manejar las tarifas, de esa manera puede condicionar a cualquiera, inclusive en sus contenidos. Y no solamente al grupo Clarín, eh, a pymes, a cooperativas del interior. La verdad que el decreto es penoso. Les diría en algunos casos hasta disparatado. Desde el punto de vista de la tecnología nos deja fuera del mundo, porque la tecnología necesita incentivos para invertir y también para innovar. Y es un lugar, este, el lugar tecnológico que exige muchos dólares de inversión para estar al día. Y para no nos quedemos, para que no nos quedemos como se quedan quedados otros países pobres. El África, Cuba. Entre 2015 y 2019, la fibra óptica en los hogares creció del 1 al 12%. La velocidad de conexión creció de 6 a 37 megas por segundo. Las ciudades con, este, posibilidades de tener 4G aumentaron de 20% a 80%. El periodo, este, es el periodo de Macri. ¿Suena a que Macri es un genio? No, para nada. Suena a que esto se desreguló, que es lo que hace el mundo. Nosotros vamos a contramano del mundo, regulamos. Como es un sector que necesita dólares de manera constante, Esta ley de economía del conocimiento, esta ley, este, o este decreto que hoy se va a tratar en el Congreso ya rápidamente, porque hay que, hay que convertirlo en ley, este, emula a otra serie de cosas que el gobierno ha frenado a las, este, en contra de lo que es, este, el sector privado. La ley de alquileres, la ley de teletrabajo, justamente la ley de economía del conocimiento que se ha suspendido. El caso Vicentín, la investida de la Inspección General de Justicia contra las sociedades por acciones simplificadas. La verdad que, declarar servicio público a esto tan, pero tan esencial, le podríamos agregar, este, que es el primer paso a lo que puede ser una intervención del sector, y después a la estatización. Y todo esto va en línea con el autoritarismo. Me gustó mucho la nota de nuestro colega Hernán de Goñi, en el cronista comercial, en la página 2, que se titula, se titula, perdón, Reaparece un discurso conocido. El Estado manda, las empresas acatan. Y este es, evidentemente, un paradigma diferente al que, al que tienen otros lugares del mundo que crecen al respecto. Ahora, ¿por qué el presidente actúa así? ¿Él lo cree, lo siente? ¿Por qué se ha puesto autoritario este fin de semana, peleándose, enfrentándose con todo el mundo? ¿Por qué motivo él cree que ha perdido, por ejemplo, imagen positiva y ganó negativa? ¿Por qué es así pegándose a su vicepresidenta? ¿O por qué sabe dividir las aguas? Bueno, muchas, muchas cuestiones políticas e ideológicas detrás de este decreto que se conoció este fin de semana, y que, les reitero, lo va a tratar hoy rápidamente el Congreso. Bueno, este es el tema principal del día, porque es un tema que va a dar para mucho. Es un tema que, evidentemente, nos hace retroceder. Es un tema que pone a nuestros hijos y a nuestros nietos en la disyuntiva de ver qué hacen con su futuro. Qué triste, qué triste. No es contra el Grupo Clarín, no se equivoquen, no se equivoquen.